la locución de petro es impactante porque parece que estuviera hablando del gobierno de otra persona y no el gobierno de este escándalo de corrupción en la hongra despropiciada por gente nombrada por su gobierno sus funcionarios el escándalo que enreda con posible financiación ilegal y violación de topes es su campaña el golpe en su contra que no existe en este caso sería un autogolpe porque todo este escándalo de corrupción ocurrió mientras petro ha ejercido como presidente ni una autocrítica ni un reconocimiento ni una culpa no ahora petro se victimiza sin embargo se y de pinilla confesó en semana que el gobierno activó una máquina para comprar congresistas para pasar a la fuerza las reformas en el congreso hay altos funcionarios del gobierno salpicados de de hecho sandra ortiz se tuvo que ir la mención que hace petro sobre su hijo nicolás merece una precisión el comunicado en el que pidió investigar a nicolás y a su hermano juan fernando surgió porque extrañamente palacio se dio cuenta que yo había hecho la explosiva entrevista de vásquez luego cuando el hijo había confesado ante fiscales y en una entrevista en semana y había iniciado un proceso de colaboración con la justicia después de una visita de su padre el presidente nicolás no colaboró más y se echó para atrás así que petro es responsable de todo lo que está pasando y de este terremoto político por la corrupción que rodea a su gobierno que es protagonizado por sus funcionarios que no se lave las manos sus menciones a la fiscalía y a la fiscal luz adriana camargo suenan más como una presión y una orden que cualquier otra cosa el país necesita saber la verdad pase lo que pase y caiga quien caiga piqui dávila